Música Durante más de 30 años He recorrido un largo camino repleto de emociones, sensaciones, anécdotas y lecciones de vida Han sido tantos los encuentros, tantas las preguntas Tantas las respuestas y tantos los silencios Que siento que ha llegado el momento de hacer balance y recordar Yo soy Adán En cada casa hay un cuadro de aliados ¡Había tuviera la mano y construía una paella! ¡Eso! ¡Eso! Durante más de 30 años He tenido como invitado en mis distintos programas A los personajes más poderosos Más deseados Más perseguidos por la prensa Más lúcidos Más brillantes Sin embargo A veces Cuando voy por la calle Los chavales me miran Se dan codazo Y exclaman maravillado Mira Mira tío Ese es el que entrevista a Risita Recuerdo que la primera vez que entrevisté a Risitas Vino con el cantador y tabernero Pepe Perejil ¡Qué maravillo de Pepe Perejil! Te había presentado a un cliente, amigo Y un hombre que yo lo admiro, ¿no? Se llama Juan Joya Borja Y es una joya Una joya de humor, de alegría De buena gente Él Entra mucho en mi bar y demás Y además lo conocemos en todo el barrio Y en Media Sevilla Lo conoce por el Risita ¿Pero por qué le llaman Risita? Porque me río mucho Ya se pudo ser Ya entró en trance ¿Estás dando cuenta? Comprendí inmediatamente Que me encontraba No solo ante un fenómeno de la naturaleza Sino también ante uno de los más grandes fenómenos mediáticos De los últimos años Bastaron un par de apariciones en el vagamundo Para que se convirtiera en el rey del zapping ¿Cuándo te pasó eso piste a Sánchez Perría? A Sánchez Perría Pidí la lúmina De la primera vez que yo trabajé Dicen que no la encontraba Que trabajé seis días Y tres días de baja ¿Y la tenían en un marquito? En un marquito El único trabajador del mundo Tres días de trabajo en su vida Y dice que todavía tiene agujetas Pero con ser un fenómeno A Risitas todavía le faltaba Algo muy importante Su complementario Su media naranja Su partener Su contrapunto En una palabra Su cuñado Ábrame Amor mío Ábrame Que llegó la triste hora del viaje Y escríbeme Amor mío Ay, escríbeme Y cuéntame tus penas y tus cosas Bésame Bésame Amor mío Bésame Bésame Que las lluvias me la vio Ay, moja, tu cara Y tus labios se llenan de sonrisa Y en tu mirada Amor mío Ábrame Amor mío Ábrame Que también mi voz se ahoga Y mi garganta Bésame Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío A Risitas le encantaba el dinero Jamás me perdonó un cheque Antes de empezar la entrevista Siempre me obligaba a firmar el cheque Pero Le gustaba el dinero Pero no le gustaba gastarlo Me imagino que todavía Le quedará un buen pellizco De los 10 millones de pesetas Que cogió Cuando lo atropelló Un Clio En un semáforo Me cogió un coche Que iba yo para allí Que vivo en el polígono de San Pablo En el barrio C Iba para apuntarme Para una excursión para la playa Que voy cruzando Y nos llevé a la asociación Para apuntarme Porque me cogió un coche Un Renault Clio ¿Un Clio? Un Clio Y dice el tío que no me vio Yo iba en pantalones cortos Un gorro, ¿verdad? Un perejín De muchos colores Iba de camuflaje De camuflaje Iba como para guerra Un celeste Un chaleco que me compré Muy llamativo Que tú no quieres Que yo lo tenga Y dice el tío Que vio un arco iris Un agosto, un arco iris Cruzado por la carretera Y me dio el cate Y me ha partido El hueso miliqui ¿El hueso miliqui este? Este, eso me dijo El médico florence El que está en el juguá El de este lado es fofito El médico florence El que está en el juguá No, el médico florence El que vende flores En la puerta al cementerio No, el que está allí Levantando los carrabes Y te hace las tocias ¿Y cómo se llama eso? Yo le dije al médico florence Y me contestó Y me dijo Que me había partido El hueso miliqui Y digo ¿Será el coco oeste? Eso fue un accidente grave Sí Me trajeron El aparato que tengo aquí Vale tres millones y medio Que me lo trajeron De Estados Unidos Urgente No lo digas No lo digas muy fuerte Que vale tres millones Que te dejan sin brazos Bebe Brazo bonitito Chico Por eso yo me abrigo bien Y me dio el médico florence Y cuando me dio de harta El que está en el juguá Que cuando los días que cambié el tiempo Como ayer estos días que ha habido tormenta Y eso Que me acostara Porque me llaman los rayos solares La prótricis que me han puesto de platín Y me tengo que acostar Y tengo tres mantillas Y el ladroné ¿Verdad, Pepe? El ladroné El ladroné Eso que se ha hecho de las mantas ¿El edredón? Eso ¿Y cuántos heridos en ese accidente? A mí la más Mira que pasaba gente Pero me cogió a mí Pero le han dado 12 millones de pesetas No ¿Cuánto le han dado? 10, 10 ¿Y le han dado 10 millones por qué? Porque pasé un paso ¿Pero por qué? ¿Por qué te ha cogido el que te ha cogido? El hueso miliqui El renao clio Ah, un renao clio Y el médico florence Tiene allí un católogo de coches Que si me llega a coger Un camión de Tursan O del corte inglés Cojo más dinero O si no el ave Me daba un roce El ave El ave te da un roce Y te hace De estado Y te ha pegado el ave Con una carca bonita Y estoy vivo Gracias a Dios Mi bien de roci Pero si le gustaba poco gastar Menos le gustaba trabajar Echando cuentas Llegamos a la conclusión De que había trabajado Par de día en su vida ¿Y me podrías decir por favor Cuántos días ha trabajado? Es que las lóminas las quemé De esas que me dieron cuando trabajé Pero cuántos días en total Más o menos Más o menos De 45 años Has podido trabajar Un año Siete años Siete Por ahí Ya no más Hasta hoy De 45 años Siete años Pero con descansos Yo lo primero que entraba A donde me colocaba Pidía el día de descanso ya Y me dice A coño Ha entrado usted Y ya está pidiendo el día de descanso ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro En la playa Trabajar en la playa Esto fue en Chipiona Entré nuevo Y me dijo el cocinero ¿Usted pinche nuevo? Sí Resita, ¿no? Me han dicho que te diga resita Nuevo ¿Cuántos días va a venir? Digo Hoy estamos en mayo Hasta septiembre Me ha dicho Pepe ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado Fregaba, hacer el arroz Tú vas a estar aquí de pinche Pero como va a ser el primer día Mira Vamos a fregar todo lo que hay aquí ¿Eh? Y ya mañana hablaremos Tú sabes que cuando Coge un restaurante nuevo Todo limpieza Para mañana inaugurarlo Claro Mira, Jesús Empezamos a las once de la mañana A limpiar la cocina Que es un restaurante Cerrado en el invierno Para abrirlo en el verano O hasta las dos de la noche Limpiando Fregando Fridoras Plancha De todo Todo Y me dio el cocinero Veinte paelleras ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosa Perdía Mojosa Dice Resita Esto no se puede fregar Sin en la En la pileta Y además Digo Me duele ya la columna vertebral De tanto Está agachada en la pileta Fregando la olla Y todo Y eran las dos de la noche Dice Bueno, vas a descansar ya Se limpia la cocina Todo Que mañana se inaugura El restaurante Coge las veinte paelleras Esas Y estaban en su Mojosa Las amarras Y las entierran en el agua Y acuérdate A donde las echas Que mañana tienes que ir A por ellas Y cuando salgo Era el lado de la noche Había bajado la marea La dejé Amarrar Tal como me lo vi O la estiré Le puse un palo Y se llegó a la cocina Era las dos y media de la noche Rizita ¿Qué has hecho? Allí Ya está jefe Ya Acuéstate Que mañana a las ocho Te llamo Para que vaya a recoger Las paelleras Y me acuesto Jesús Para abrir el restaurante Que era el arroz Y me llama el cocinero Rizita ¿Qué? Ve por la paellera Venga Que las dos de la tarde Ya están aquí Mira el bañador En la chancla Todo despeinado Porque no me dio tiempo Nada Ponerme la chancla Y el bañador Voy a la playa Había subido la marea Jesús Jesús Había subido la marea Y construí la paella Jesús Y la encontré Porque se estaba Puntaba la paellera Agarrada Entrometida entre las piedras De chipiona De faro Y cuando me entro En el restaurante Me ve El cocinero Cune una paellera Y a ver Solamente paellera ¡Sí! ¡Azómate! ¡Azómate! Mira donde llega el agua ¡Sí! Llegaba el agua Este restaurante Había subido la marea ¡Sí! 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 ¡Sacodark! ¡Ay! Llama Llamas Llamas Para Sevilla ¡Sí! ¡Ah! ¡Esto bien! Yo con el bañado, con el bañado y con la pajilla, el cocinero, no vea, para Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró el tío la pajilla, me cobró a 500 veces la pajilla y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. El día que más trabajo fue cuando, sin saber lo que hacía, se ofreció para descargar un tráiler que al final resultó que estaba cargado de saco de cemento. El camión era como de aquí, a la salida del túnel este, un tráiler, quitarle el tordo, y por lo que hizo el tordo, el tío se quitó del medio. Era el saco de cemento, Jesús, 600 sacos. Y dije yo, señora, no era un botella de aceite, de botella de aceite, de aquí no se escapa nadie, eso hay que descargarlo. Descargarlo, 600 sacos, Jesús, tenía que llevarlo a otro túnel, y me daban otro saco para llevarlo, pero mírame, que te estoy hablando, descargar y montar. Seiscientos para allá, y otros seiscientos que me dieron, otro saco que me daban. Mira, yo si cada saco que partí, me desquitaban el dinero, no cobraba. Yo ya miraba, cogía los sacos, y tú, se partía, y venía el camionero. Todavía iba y por ahí. Que me voy para Valencia, que ya va, que salgo esta tarde, y vas por la mitad, y yo no te quedas. Eso, si no le ayudo a la fábrica, el camion lo saca. Eso me daba mil sacos, me caía el suelo. Yo ya cogía los sacos, los rastraba. Que allí venía el camionero, no lo había estado ahí por ahí. Pararon pa' una hora, pa' que nos dieran el bocadillo. El camionero salió a la base de la noche pa' Valencia. Eso, si no uno echa una ayuda a la fábrica, el camion no sale. Ahora lo descargué. Me dieron las cuatro mil pesetas, y firmé, me quedé dormido, porque me duché. Me quedé dormido. Dice, dejadme bien los datos, por si mañana entro. ¡Jesús! Dejadme bien los datos, por si mañana entro no cambió, digo, conmigo no. A mí yo no vengo ahí más. Cuando yo vi el saco de papé, digo, yo no vengo más. Ahora, pues ya lo subí al paro, y no ve a la que le armé a la muchacha. Y me dijo que ella no tenía culpa. Digo, menos culpa tenía yo. Y digo, mira, todavía me duele la columna vertebral. ¿Qué puede durar el coito de un burro? Dura un poquito tiempo, pero ellos empiezan a morder, son castigones. Empiezan a morder así por el nalgueo, por el lado. Empiezan a oler, el rabaje. Se van pa'lante, se ponen al lado de los hocicos. Empiezan a hablar, es así, eso me corrige. Y entonces, ya cuando eso, era el cacho feo y monta vara. Y enseguida plom, enseguida el tío y el plom. Pero no es el chivo, ¿no? Que el chivo es pum, 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 pum. Y el conejo. ¡Oh, los conejos, qué rápido, es más grande! ¡Qué sartos, pichecán de espaldas! ¡Marta, bobo! Al contrario, en vez de pa'lá, pa'cá. Sí, sí, increíble, los conejos, ¿no? Cuando ya se da cuenta, pum, pum, pum. Los conejos mueren en el nucabo. Otro grande, al que no olvidaré nunca, porque era mi amigo, y por los muchos ratos divertidos que nos hizo pasar, es Juan Luis de Tarifa. Ese que sí era grande. ¡Sí, si a las burras les importa el tamaño! ¡Qué es lo que hay que preguntar! No, a ver, que son de cuello, es de vidro. ¿Y qué siente el burro cuando le ponen por delante una yegua? Está bien, que no hay burros que son, que son vecas sin yegua. Se echan encima que para el mulo. Entre la yegua y el burro, nace el mulo. ¿Qué prefieres tú, un mulo o un burro? Yo el burro, el mulo y el potro que lo dome otro. Esto tiene guasame. Oh, qué bonito, oye. Hombre, el mulo y el potro que lo dome otro. Oh, fú, qué grande. Ahora, un burro rascándolo, llevándolo. Hombre, la elegancia, el tejido, la madrugada. El que pase una de sus razas, aunque sean ovillitas, el ronquillo que pega, y enseguida él saca el acuse de recibo, porque son ligeritos. ¿Y eso sí arma mucho el boroto? Arma mucho escándalo y todos mueren del pecho, de los campanazos. Todos mueren del pecho. Estoy hablando de ti. Yo quiero que... ¿Qué has dicho? Que mueren de... Del pecho, del pecho. Que los agueñazos. Qué vergajazo, ¿no? Sí, ellos mismos se martirizan, no tienen que llamar a nadie. Ah, fú, qué haces más grandes. Saben muchísimo. Qué haces más grandes, tiene mi tierra, ¿eh? Y los buenos son los que más saben de reja y te cancelan. Ahí en Puerto Real se llevaban amarrados seis meses. En la puerta de mi tejerquillo cogía la tajada. Y yo tuve uno. ¿No te gustan los martinetes? No. Yo tuve uno que fue de verdad. ¿Cómo me gustaría a mí? ¿Cómo me gustaría a mí? ¿Qué burro? No, morí del pecho. Ah, morí del pecho, claro. Tú, tranquilo, que toda la vida se recupera. Ah, qué difícil. No, 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 no. Lo que pasa es que los hermanos... Como no me arrancan en un burro. Pero como los hombres caemos rápidamente en los Países Bajos, y ellos con la edad, un burro con 20 años que ya está tordo, o está, le sale su pejiguita, el tío mantiene su velocidad, ¿eh? Sí. Habilidad, ¿eh? Oye, es curioso, ¿no? No sé cuánto tiempo tarda un burro en el acto amoroso. ¿Es largo? Es larguito, pero no tan largo como es. El más largo del mundo es el espalmatozoide del cochino, que dura un cigarro entero. Durante... No, pero yo te he preguntado si el... ¿El del burro? No. Porque el nuestro que viene dura más o menos. El nuestro, el mismo poco. El mismo, un fa. Todavía no está, ya lo han recogido. Mira. ¡Oh, qué monstruo! Está estupendo esta noche, Darifu. Volvemos en siete minutos. Que había estado invitado en las bodas de Caná. No me aclaró si por parte del novio o de la novia. Y me hizo un relato antológico de la famosa boda en la que el niño convirtió el agua en vino. José tenía una carpintería, Jesús. Tú lo habrás cruzado por hoy. Era fullerito. No era... No era de barni ni era de ucola. Era... Por la amistad que tenía con José Maní, pues le daba la madera cuando talaba los olivos. Y... Tenía una amistad grande. Y un día, pues... José vio llegar un saca allí a la puerta y le preguntó, ¿desea algo? Y dice, hombre, no, deseo... Una cosa, José. Vengo a traerle a usted una invitación de los de Caná que se casan más chicos. Y como sé que tienen ustedes una amistad grande con José Maní, cuando sale, se acercan allí a ver... Pues la verdad es que queremos traerte la invitación. Y yo vengo a traerla con todo el corazón. Y María dice, María no está. Está en el mercado. Está en el mercado, se llama el marchán. Y ella llevaba una cestita siempre con dos cebollas escalonas, dos o tres papas recogía y el perejil, que eso no falta nunca. Cuando María asomó por arriba, por la calle, que entonces no había cera. Lo de la cera ahora de que han empezado los penitentes, antes no había cera. Y rápidamente miró y vio un muchacho por la nuca y le dice, José, dice, no te preocupes que no es nada. O sea, que había un escándalo, una bestia se había salido, cosas esas, nada. Lo único es que ha venido a invitarnos porque se casa el más chico de Caná. Y dice, ¿qué le ha dicho? Lo que le tengo que decir es que nosotros no bebemos. Yo me tomo un tinto con Cafarnaú al mediodía, en el arrillo. Pero eso es lo que tomamos y tú nada. Estás perfecto. Pero te digo una cosa, José. El niño está armando los escándalos. Anoche fue a salir por ahí un ratito y fue a pescar con unos amigos, que son unos hafes, no cogen ni un pescado, ni amarrándolo por la cola, y están salando hoy pescado. Con que fíjate tú como está el niño de la élite y en el mercado nada más que se habla del niño. El niño es un verdadero escándalo, el nuestro. ¿Muchos invitados en la boda? Llenos, que yo lleno. Que yo lleno, Jesús. Porque es una casa muy grande, era un cortijo grande. Y cuando llega allí, pues llegan a la cuadra y recogen un monito de botanilla, un burrito gracioso, le puso su parrillo de cuadra y tiró con el burro para adelante, María Monta, el niño y José tirando de Jaquimón. Y se encajaron allí por una pista que hay, que hoy será la M30. Se metieron para adelante y cuando llegan al sitio, pues enseguida desde lejos se ven los molletosos con unas, bueno, unas intermitentes y unos broches debajo de los ojos que eran camiones cargados de pimentón para Murcia. Un calor perfecto. Cuando llegan a verse así, los miran los molletosos y dicen, oh, llegan tarde, porque no hay nada en las tinajas. Las tinajas tenían menos fondo que la Junta, que yo estaba, oh, cuando pegó el leñazo, en el problema. Mamá, tranquila. Se fue el niño, cogió el manteo y bajó para abajo, después dejó la bestia y no veas tú allí lo que había, el aroma nada más, pero el aroma, nada de nada. Le dio a los legos esa aquí, agüita, que esto lo está en un momento hecho. Y no hay que defraudar la clientela ni a mis padres ni a nadie. Esto va a estar hecho. Y lo puso y le pasó a las manos y lo puso aquello con un vino y un olor que aquello era aroma. Usted fue testigo de la boda. Testigo total y de los arrillos de lata. Cuando vino con los arrillos de lata, que es lo que había entonces, y se lo dio al leñazo, lo repartió allí. Yo menos bebedo porque no podía, pero los otros se avanzaron. Y cuando cogieron los arrillos, se fueron para José y le dijeron, José prueba esto, hombre, que lo ha hecho el niño, no me diga. Esto lo ha hecho el niño. El niño es Jesús. Es un hombre único, con su elegancia personificada, único, y que lo llevamos siempre en el estandarte. Pero esto de gloria bendita y cuando pasó las manos, los molletosos puros fueron los que invitaron a José, tómatelo, que lo ha hecho el niño, que no tiene problema, porque tú no crees lo que tenemos ahí guardado, pero que esté el que está aquí para la boda y que no había ya, que se lo han amado esta gente por la mañana y ahora está aquí. Y esto te lo tomas. Y yo, no, 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 que no quiero nada, que no quiero nada. Y así se tomó ya, a las seis intentos, se tomó un leñazo, bueno, de esto de que te borra el número del zapato, un leñazo y él no estaba hecho eso y cuando lo cogió ya con una gana, oh, le gustó y pedió otro jarrillo y otro jarrillo y otro jarrillo y claro, había que ponerle el jato a la bestia, el albardón, las apegaduras, el atajarre y todas las cosas después de montarse y a los dedos blanco con la rodilla en la moja ya no podía llegar al burro. Y yo ahí fue el que le dije llevarse a los dedos, está aquí más rato. Y a las cuatro fue cuando le dijeron haría un vaso de agua pero que no lo vea el niño. Juan Luis de Tarifa nos dejó como también nos dejó otro personaje inolvidable que vivió cerca de Tarifa en Barbate. se llamaba Manolito Reyes pero se hizo famoso como Posí. Posí, Posí, Posí. Qué extraordinario. El guasa que me lo presentó me dijo que lo llamaban el jorobao de Notre Barbate pero Manolito siempre negó que fuera jorobao. ¿Te molesta que te digan el jorobao de Notre Barbate cariñosamente? Me da igual. Te da igual. Y si me da igual le digo tú muerto yo soy de puta. Así se lo digo. Ah, el que te dice eso. Le digo jorobao tú muerto yo soy de puta. Tú puto madre. Así. Así te partes así te partes y te partes las costillas. Así, por lo claro. Por lo claro. Digo, eso es lo que hay. Me estoy jorobao. Soy caro de espaldas nada más. ¿Cómo? Cargo de espaldas. Eres cargado de espaldas. Porque lo mire usted no jorobao. No señor. Lo jorobao tiene una mochila delante y otra detrás. Ah, y usted solo tiene la mochila de atrás. Soy caro de espaldas nada más. Inigualable su versión de Amarrosa. Una de las cumbres de la televisión contracultural. Fue su gran éxito y lo catapultó al liderato de los Zappings. Me tengo que concentrarme. Concéntrese. Amparo. ¿Qué quiere? Marta. Señora. Amparo, hay una señora en la puerta. De la que pase, por favor. ¿Qué desea usted, señora? ¿Los verdes tiene una setenta? Sí. ¡Rosa! André va a estar al cuarto y que la vistan. El informe. Se van a limpiar. ¿Qué tiene? Muy mal. Carlos, no tengo hijos. vamos a ir a la clínica y me ha mandado un hijo. Rosa, ama a Rosa. ¡Ay, qué bonito! ¿Javier? ¿Javier? ¿Qué eres? Mira, Kiki. Mira, qué bonito. Tome, por favor. Extraordinario. José el tirante se llama El último bandolero El último bandolero José el tirante se llama El último bandolero El último bandolero José el tirante se llama El último bandolero El último bandolero Y son sus dos apellidos Sanabia y de los Monteros Y son sus dos apellidos Sanabia y de los Monteros Que se disparen al aire Los trabucos por Triana Los trabucos por Triana Que viene José el tirante A cantar por Semillana También se nos murió José el tirantes El bandolero José el tirante José el tirante ¿Cuántos pasajeros lleva? Nada más hay uno ¿Quién es eso, Quintero? Para usted los caballos ¿Usted es su quintero? Señor ¿Usted va afuera? Me gusta el reloj No quiero broma ninguna Y mírame mucho los ojos Los hombres se miran los ojos Con permiso Me gusta lo que llevo en el bolsillo Y no palpa de usted Esto es lo que llevo usted Lo que llevo yo es para jartarte Entonces no tendría más remedio que dejarle a usted algo, ¿no? Me voy a emprestar algo, ¿no? Pero este mes por lo menos 40 duro, hombre El que sigue vivo y dando guerra es Adán Nuestro primer padre Nuestro padre, según él Es extraterrestre que llegó a la Tierra En el meteorito que destruyó a los dinosaurios Es el penumbra Un showman galáctico Pero lo podemos, lo podemos Es que no creo que ya salió bien ¿Lo podemos grabar otra vez? La madre que me parió me va a matar No, es broma, es broma Yo soy Adán Y una compañera mía que está perdida en la Tierra Es Eva Los dos nacimos de un huevo De una primera madre extraterrestre Con tres tetas Que nos metió dentro de un meteorito En nuestro planeta Y ese meteorito despegó de nuestro planeta Pegó un castañazo en el planeta Marte Absorbió partículas de mineral Oro, plata, rubí, diamante, etcétera, etcétera, etcétera Luego impactó con la sierra de Huelva Donde están las minas de Río Tinto Eliminando a los dinosaurios Retiria a los vampiros satánicos de la noche Creando la vida y la luz de nuevo Y rompió un trozo del planeta Tierra Y se creó la luna Y después salió Adán y Eva Que era yo y mi compañera Cogidos de la mano Nos miramos, ya éramos Hombre y mujer Y no teníamos pelo Ni en la pilla, ni en el socho Ni en la cabeza Porque la cabeza era larga, grande Y los ojos como Como gafas negras Pero usted me quiere hacer creer a mí Que usted vino en un meteoro Totalmente No es que te obligue Es que tiene el deber Porque lo que se piensa Y lo que se sueña Si se realiza es porque existe Es decir, que tú llegaste Cuando los dinosaurios Yo llegué cuando mi madre extraterrestre me parió Que me metió dentro de un meteorito Mi primera madre extraterrestre Y la segunda madre, volvemos Fue la que me parió Para dar a luz Esta cosa que hay aquí De humano Sin perder la inteligencia Alerígena Yo soy Primero Alerígena Mono Y humano Tengo un rabo que todavía tiene pelo No sé por qué Mirando al penumbra Me he acordado de Rufino Eso Aquí me tienes la vez que tú quieras ¿Sí? Eso sí Pero limpia un poquito esto Con tanto queso y tanto rastro Que limpia un poquito esto Era barrendero Pero él prefería decir Canalizador De residuos Sólidos urbanos Pero además Había sido pinchadiscos En una discoteca Torero Aficionado Y árbitro Te lo imaginas Con esa cara Pitando un penártir Duroso Contra el equipo local Rufino Todo un personaje ¿En algún momento tú pensaste En la cirugía estética? Jesús hace ya bastantes años Yo tenía unos 13 o 14 años A mi madre le ofrecieron Uno de los mejores ciruganos Que hay en España No me acuerdo Porque era vecino de mi familia Hacerme la cirugía estética Y tal y cual Y yo pregunté Y digo Bueno ¿Para qué? Si dentro de 40 años Voy a estar igual Jesús La belleza está aquí Jesús Pero si tú te tuvieras Rufino Que retocar algo de tu cuerpo No, no, no ¿Algo te retocaría? ¿Qué? ¿Yo? ¿Me retocaría? El miembro viril Para decirte No hay Amigo ¿Y por qué te tienes Es utilizarla en condiciones? Eso Eso es trabajar en condiciones Es como un platito Unas pataditas fritas Una luchita de jamón Y dos huevos fritos Y el leñazo en medio Muy bien dado Y ya está Olé Y hablando de belleza interior ¿Quién no se acuerda De Tito Triana? Nunca llegué a entender Por qué se llevaban Tan mal Risitas Y él Con lo bien Que se compenetraba Cuando Risitas Traducía las poesías Que Tito Triana Componía y recitaba Nunca lo comprendí Los hueyes van Es hueyes Los hueyes van en hueyes La carreta de Triana Ya está en camino La carreta de Triana Ya viene de camino La carreta de Triana Ya está en camino La carreta de Triana Ya está en camino Ya viene la carreta ¿Qué carreta? ¿Qué carreta? ¿Es un carnaval o algo? ¿Será carreta? Pues Tomás Veo que pasó palabras Tomás Veo que Ha dicho carreta A ti te crees que va rocío El carnaval Por favor ¿Pero no lo he escuchado Que dice la carreta? Vamos a empezar La carreta Va A Tito Triana Carreta, carreta No carreta Tú voy a decir carreta Carreta, tío Vamos a empezar de nuevo Por favor Otra vez Paso palabras A tu parada Venga, vamos Vamos a empezar de nuevo Los hueyes Los hueyes ya vienen de camino Los hueyes ya vienen de camino La carreta de Triana ya va La carreta de Triana ya va Que lo listo es la gente Que bonitos son la gente A nanitos yo me voy a ir A nanitos yo me voy a ir Enanitos ya vienen por ahí No, ¿qué dice? Enanitos No, ha dicho enanitos A nanitos yo me voy a ir A nanitos Andando, andando, andando Ahí, andando Eso es El que ha dicho enanitos Sigue 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 Ya para los pinos Ya para los pinos Es a jolí Es a jolí Ya está el cura allí Ya está el cura allí A la vea aviretiana A la vea aviretiana Es que más quiero ir Que están quemando el que más quiero ir Es que más quiero ir Es que más quiero ir Es que más Ya está jolcando la capana Ya está jolcando la campana Ya está jolando Ya está jolando Ya está jolando Ya está jolando La estillana España 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 Allí me voy a ir Allí, a ver A mí me voy a ir A mí me iba a dar Vamos, me voy a ir Volado Ah, pues a mí no me va a ir ¿Habrido ya? Pues sólta la ¿Habrido ya? Ahora tú Adelante nuestros equipos móviles El Lumi Mi tierra Qué maravilla del Lumi Qué maravilla Cómo retransmitía Los partidos de fútbol Con un cubo Muy buenas tardes Señores y señores Desde Premio Donde van a jugar El partido Cumbre De la jornada Final Copa Europea De campeones La campeón Lí Hoy La final Real Madrid Valle de Bercuce A quien hago Expectación por todo Lo alto En este emocionante Partido Final Copa Europea De campeones La campeón Lí Como dicen ahora En esta periodosa final Real Madrid Desde la izquierda Lo hace El Valle del Bercuce Partido señores Expectación por todo Lo alto Y expectación Cuando en este momento Vamos a conectar ya Con nuestros campos Adelante Aquí vibra la emoción Mucha emoción En esta final De la copa Por fin La novena Vamos, vamos, vamos Comienza el partido Atención La pelota Va a meterse En campo madridista Sobre Ricardo Que mete Casilla para Para Casilla Controlando la pelota Por el ciclo central Tula y media Campo madridista Estamos en este momento Minuto 34 de juego De este momento Para el resultado En el marcador De empate A un tanto Real Madrid 1 Valle de Bercuce 1 Atención Atención Jugada por la delantera Fuera de banda La actual media Campo Del equipo alemán Atención La fuera de banda Va a sacar En este momento Roberto Carlos Atención Zaca Atención Saca la pelota Centro Centro Atención Como bien la pelota Silencia Neva Tira 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 Y gol Y gol Y gol Del Real Madrid Que maravilla Como retransmitía Los partidos De fútbol Con un cubo Y que maravillaba También sus discos Dedicados Discos Dedicados En primer lugar Escucho ustedes Antonio Inacanta La hija De Juan Simón Dedicado Antonio Domínguez Sánchez Sus padres Al cumplir Este dañito Con mucho cariño Deseando que cumplan Muchos más Antonio Domínguez Sánchez Y Manuel Cordegómez Sus padres Tito Y sobrinos Les desean Muchas felicidades En el día De su comunión Para la pareja Más feliz De entrar En la parroquia De Nuestra Señora De Rocío Antonio Sánchez Dominguez Manuel González Gómez De sus padres Tito Sobrinos Y Tata Deseando que No se pongan El vio sol Dale el sí Escuche ustedes Como era ese tío Antonio Molina Canta La hija De Juan Simón Cuando cumpla Cuando cumpla mi condena Cuando cumpla mi condena Me encontraré Solo y perdido Qué tragedia, ¿no? Ella se murió de peina Ella se murió de peina Y yo siendo tan sencillo Sé que murió siendo buena Le enterraron por la tarde A la hija De Juan Simón Y era Simón En el pueblo Y era Simón En el pueblo Se llamaba Arien Alonso Y era el primer cantante nudista del mundo A este gatito Solo le gustan ratones coronarizos A este gatito A este gatito Solo le gustan ratones coronarizos Y yo le digo A Edith y Wiggy Que son sagazes Y van todos desnuditos Y el can picante Cusco-Berdusco Los muarece En la Quinta La Colina Dio atrás G de Rayón Flor del Atón ¿Dónde compraste ese colbatón? Red Mice Red Mice A Quintero's House 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 ¿Usted no le gusta el desnudo? ¿Usted nunca ha visto una playa de nudistas? Eso es de maricona Todo el que se desnuda en una playa Y está delante de un tío Y está delante de una criatura chica Y de una mujer Son maricones Totalmente maricones Pues ya no se llaman así Se llaman hombres meticulosos ¿Y eso por qué? Hombre, por el tiempo Por la playa Pero bueno, pero si en el mundo Vinimos así desnudos ¿Hay algo más hermoso que la gente desnuda? Como veníamos así La gente desnuda Mira lo que le pasó a los primeros A Dan y a Eva Para allá ¿No será que a usted no le gusta Porque usted tiene un toque Una pluma? Yo de pluma Si yo tuviera una pluma Estaría Todas las 24 del día Y del verano En la playa del desnudo Pendiente Del miembro del hombre Yo no tengo ni Él la va a poner la yerba Y no le va a quitar un centímetro La virgen del Carmen Me tiene tan bien Que no me saltó nada de eso Curioso, ¿eh? Esos son sinvergüenzas Esos son desajogados Esos son Perros Pero qué barbaridad Vamos a ver Mira Ahora yo desnudo ¿Eh? Ahora pues yo le digo yo Al hombre que está allí en Al de Luisa No, al consejo del hotel Yo con mis besos Le digo Dame las llaves de la habitación La habitación no De la habitación De la habitación Si tiene usted la habitación Lo har tome ¿Cómo le voy a dar la llave? Si es usted un guarro El consejo Pero Cuérmete el gitanico ¡Olé! Son de los saboboles ¡Olé! Me voy a hacer una cura Preocupo 煞 ¡Oh, me voy a hacer una cura ¡Ahí! ¡Oh, me voy a hacer una cura ¡Ahí! Vuelve Vuelve ¡Fuelve Vuelve Vuelve ¡Y al llamo! Vuelve ¡Vuelve Vuelve Vuelve ¡FuelVE 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 Cierre Vuelve El pollito de California era un guiri que llegó a Granada fascinado por el flamenco y estuvo viviendo en una cueva del Sacromonte arrejuntado con una gitana como un gitano. Se enorgullecía de que Camarón le hubiera tirado un zapato. ¿Te enseñó Camarón algún cantecito? Sí, a veces es que él iba haciendo a lo mejor una maqueta con el Paco y me dejaban estar ahí siempre así escuchando, o sea que ya muchas cosas aprendí, pero de absorber, no de lecciones, ¿no? Hasta una vez que fui a la grabación de un disco suyo y no había palmero y dice bueno, que el pollito que toque la palma y eso, yo estaba tocando la palma en las mismas cabinas. ¿Y cómo está bollito de palma? Bueno, vamos a dejar eso, es que al mirarme cada vez que iba cantando me miraba con estos pelos tan rubios, que no me inspiro con este que tiene cara de gacho y se quitó el zapato y me pegó con el zapato. ¿Camarón? Sí, pero era de groma. Claro, claro. Mi cadáver es como un pantapájaro siniestro. Por tu ver haya pasado, ni el sombrero te ha quitado, para rezarme un triste Padre Nuestro. Estoy muerto de amor, Señor, muerto de amor. Qué bonito. Diego Pantoja, Diego Pantoja, otro monstruo de la naturaleza, un disparate, genio, genio y figura y maestro del compás. En México lo detuvieron por mear en la calle, la meada más cara de su vida. Se lamentaba. Los titulares de los periódicos del día siguiente decían el cantaor de Lola Flores detenido por Meón. Extraordinario. Muy bien. Inmenso. ¿Te ha gustado? Hace años que no estoy ante un artista como usted. Qué alegría más grande. Y me encanta de cruzarte, de cruzarte porque tu Diego tiene un sentido de lo que es el arte. Lo más bonito del mundo es el arte. De saber contestar, de saber andar, de saber vestirse, de saber estar en su cuerpo humano, de contar los dedos. Una, dos, te falta uno porque te falta completamente, completamente de los cinco, te falta uno. Por eso te digo que tu Diego, me estoy poniendo muy nervioso, pero no, me voy a quedar yo mismo. Diego, quédate por acá. Diego, Diego. Con los formos me ha dado. Me encanta de hablar contigo. No lo he visto sin gafas. Muy bien, perfecto. No, es que me ha dicho óptica, sangapino, que no me la quite. Pero es igual, de la de guitarra, de la de guitarra y la misma mitad aquí. ¿En el whisky? Sí, 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 sí. Porque coge espíritu mío. ¿Han metido la gafa en el whisky? Extraordinario. ¿Te ha gustado o no? Extraordinario. ¿Te ha gustado o quieres que te invita un poquito de champán periñol? Me gusta mucho el champán. ¿Te gusta un poquito el caviar? También me gusta. Y a mí también. Claro, claro. ¿Cómo me ves, Jesús mío? Contéstame, ¿cómo me ves? Te veo guapo. Muy bien, sí, sí, sí. ¿Un estilo alardelón? ¿Sí? Sí, tienes un aire de galán. Ah, de galán, de galán. De cine antiguo. Muy bien, viva tú, viva tú. Me gusta mucho, me gusta mucho Casablanca. ¿Ah, sí? Mucho. Extraordinario. Bogar, bogar. Upli, upli, uplis bogar. Hombre, por favor. Hombre, por favor. Extraordinario. Un fuera de serie. Me gusta mucho, me gusta mucho Ingrid Bergman. Y me gusta mucho Montgomery O' Criss. ¡Hombre, por favor! Y yo pienso de vista, el que hizo, el que hizo... Gary Cooper. Hombre, por favor. Oh, que es uno de... ¿Puedo lo mandar? Sí. Que es uno de... Dos pistolas de... Esas... Era completamente... Convoy de verdad. Convoy de verdad. Su cara. Su jesura. ¿Cómo se ve que el caballo decía? He aquí a los nuevos pícaros. Los nuevos lazarillos. Los únicos capaces de llamar a las cosas por su nombre. De emocionar, divertir. De ser ellos mismos. Y de decir y hacer... Lo que nadie se atreve. Los últimos... Para los que no entienden... Que lo raro... Lo distinto... Lo marginal... No es despreciable. Sino es repetible... Y único. Pero para mí son y fueron siempre los primeros. Los primeros a los que acudía cuando comenzaba un nuevo programa. Puesto que no entendía un programa mío sin ellos. Sin su presencia. Sin sus locuras. Sin su libertad. Ellos serán y serán siempre la expresión más natural. Auténtica y divertida... De la vida. Yo he nacido así. Por el destino de la vida. Por el destino del mundo. Yo he nacido así. Cuando chico... No me gustaba... Jugar a las pelotas... Ni a los balones. Me jugaba... Me gustaba... Jugar hasta los clomos... Al diabolo. Mi madre... Mi madre... Como una madre... Comprendía lo mío. Y por rey... Me echó una muñeca... Qué contento... Me puse aquel día... Ahí tiene hijo... Lo que a ti te gusta... Cuando yo tenía ocho años. Los años pasaron... Y la muñeca... Las sigo teniendo... Como el primer día. Me hice mayor... Dice hijo... Ya eres mayorcito... Puedes coger... Lo que a ti te gusta. Si yo soy así... Me da igual... Porque en esta vida... En cada casa... Hay un cuadro de aleado. Y todas... Todas... Las quequiticas... Que se callen las lenguas... Porque en su casa... En cada casa... Hay un cuadro de aleado. Como dice Estrellita... En cada casa... Hay un cuadro de aleado. Pero mira bien... Porque los cuadros de aleados... No son estos. Los cuadros de aleado... No son Estrellita... Risitas... Peito... El penumbra... Los cuadros de aleado... Son... Los que roban... Los que engañan... Los que estafan... Los que arruinan... Al país... Los que recortan derechos... Los que empobrecen... A los trabajadores... Y los echan de sus casas... Los cuadros de aleados... No son... Los que nos alegran la vida... Sino... Los que nos la amargan... Esos son... Los cuadros de aleados... Que felices... Que se denocó... Cuando la priva... No puede cenar... Esa será la primera ley... El partido de la gente del bar... El partido de la gente del bar... El partido de la... El partido de la... El partido de la... ¡Porque! El que ser va... Este es...